Estamos en el Museo del Maestro Santiago Carbonell, en el centro de Querétaro. El Maestro Santiago Carbonell es un artista plástico, que en México es uno de los más cotizados, digamos, en Querétaro es muy querido. Pero yo quiero que el Maestro Carbonell nos diga, para la Revolución Elemental, con Ángel Pánter, que soy yo, y para el periódico Magazine de Querétaro, que nos habla un poquito sobre el artista y el hombre, si nos permite, Maestro. ¿Quién es Santiago Carbonell? Me imagino que una persona, una persona que trata de ser persona. Hace poco era un joven pintor y ahora me considero un pintor un poco más maduro. Me considero una persona normal y corriente. No me gusta hacer muchas diferencias entre artistas y gente común. Creo que, singularmente, hay un artista dentro de todos nosotros. Recuerdo que en una adolescencia me gustaba también la poesía y la compartía con muchos amigos, la guitarra, en fin, el canto y todo. Y yo tuve la certeza de que me pude dedicar a esto, pero yo creo que todos tenemos, si no es talento para una cosa, para otra. Entonces creo que es muy importante que el arte sea un poco de todos. ¿Cuál es su formación académica, Maestro Carbonell? ¿Usted es autodidacta? Sí, apenas terminé la prepa porque siempre odié estudiar. Me gusta aprender, pero odié estudiar. Tuve la suerte de tener 15 años en 1975, cuando estaba de moda la revolución maoísta, la revolución cultural. A través de MAO enseñé que lo primero que debes hacer es reeducarte. Yo, en mi caso, me auto-eduqué. Hay una frase que me gusta mucho, no me acuerdo de quién era, que decía, acabo de dejar mis estudios para así poder continuar mi educación. ¿Qué maravilla? ¿Y qué es lo que le inspira a pintar? Porque he visto varios rostros y unos rostros bastante especiales dentro de su obra, pero ¿cuál es la musa más exquisita desde su perspectiva? Yo no creo en la inspiración, creo en el trabajo y en la voluntad. Y una voluntad potente que le pese a la pereza, a la desidia y al olvido. ¿Cuántas veces a la semana se dedica a pintar? ¿Cuántas horas le da esta obra a su carrera? Bueno, pues mi profesión, como cualquier obrero del arte, pues me levanto a las mañanas muy temprano, a las cuatro de la mañana y trabajo más o menos siete horas seguidas, hasta las tres de la tarde y descanso. Creo que hay que trabajar todos los días la pintura, y la diosa la pintura es bastante recanera y casquivana. Entonces es muy posible que si no la cuida se vaya con otra. ¿Desde qué edad empezó a pintar? Bueno, esa es una pregunta típica y es una pregunta que nunca se ve bien contestar. No me acuerdo cuándo hice mis primeros dibujos. Sí me acuerdo que el primer dibujo que tengo recuerdo era un toro. Y lo hice en 1968, un año de grandes revoluciones y de grandes sucesos. Mataron al Che Guevara, hubo masacras en México, en mayo de París ardía. Y bueno, me acuerdo que ese año, creo que lo hice, mi primer dibujo que yo me acuerdo. ¿Cuál es su colección más representativa? ¿Mi colección? Sí. Yo no tengo ninguna colección. No colecciono nada. Como no sean mis cuadros, guardo los que puedo. Prefiero guardarme cuadros a tener que vender. Sergio. Pero me refiero más a la obra que le tenga a usted más cariño. Ah. ¿Su cuadro preferido? ¿Su cuadro preferido o su inspiración, digamos? No, no hay inspiración. Mi cuadro preferido es el que tengo en el caballete. Siempre he dicho que... O sea, la mejor obra es la última. Siempre. Pues sí, porque es como a tu mujer. La que tienes que querer es a tu mujer. Porque si andas metiendo mano a las de los demás o novias pasadas, no tiene sentido. Tienes que querer a tu mujer presente. Y mi mujer presente es mi cuadro de cada día. O sea, vive el presente entonces. Sin duda. ¿Y la eternidad? Porque su obra es eterna. Es bellísima. Es verdaderamente trascendental. No son eternas. El hombre construye solo eternidades porque se da cuenta de que esta vida es muy corta. Entonces a veces se apega a los objetos. Entonces a veces sí, producir arte en cierta manera, pues es muy imposible que dentro de los 200 años los tiren. Sí, pero con el internet ahora y con todo esto de los archivos que ya tenemos a nivel cibernético, pues ya la obra de los artistas grandes como usted, pues ya son eternos. Sí, pero pueden ser eternos. Pero aguardémonos que nosotros mismos en dos generaciones estamos condenados al olvido. Muy probablemente nuestros bisnietos ya no sepan ni quiénes somos ni quiénes mismos ni les importan. Qué barbaridad, maestro. Vamos a hacer un corte y regresamos. Gracias.